Y ahora vamos a hablar acerca de esta ola de calor, la gente está desesperada, el ventilador no da abasto porque lo único que hace es soplarte más viento norte, entonces la gente se desespera por instalar aire acondicionado, split, a veces se compra el split, pero le instalan nomás algún conocido, amigo, alguien que más o menos conoce electricidad y ahí aparecen los problemas, Sophie Tosa está con un integrante de los bomberos y va a contarnos acerca de este problema que están teniendo que ocasionan cortocircuitos y también incendios, Sophie contigo. Exactamente, muy pero muy buenos días compañeros, hoy nuestro tema del día es aires acondicionados, porque bueno, eso ya dejó de ser un lujo en nuestro país, es una necesidad, la mayoría de los hogares paraguayos ya tiene y como estabas diciendo, hay varias conexiones clandestinas y hay muchos problemas de cortocircuitos, por eso hoy llegamos junto a Francisco Colmán, que nos va a estar dando algunos consejos y algunos tips para evitar, por ejemplo, que se nos baje la llave de la casa, cómo podemos evitar también los cortocircuitos y lo que todos queremos saber, cuál es el truquito para que la cuenta a fin de mes se reduzca, venga, menos monto, Francisco, muy buenos días. Así mismo, buen día. Hoy en día, como dicen, tengo muchos problemas con las instalaciones, lo que el aire acondicionó más con este calor, porque normalmente tenemos casi las 24 horas al día prendido y una de esas es el mantenimiento básico del aire, lo que sería la parte del filtro. La parte del filtro es algo que nosotros mismos podemos limpiar, la sacamos, la mojamos, la mangreamos con agua y volvemos a colocar la limpieza básica. En el momento que vamos a mandar a hacer un mantenimiento del aire, que es el general ya, eso podemos mandar a hacer cada seis meses. ¿Cuánto por ahí sale un mantenimiento, para tener idea? Un mantenimiento aproximadamente sale de un precio de base de $3.50, $3.50, atrás de eso vienen lo que son las revisiones de gases, si es que tienen, le falta o se sigue usando la misma que tienen. Así cada seis meses o podemos estirar hasta el año, lo del mantenimiento. Y lo recomendable es cada seis meses, más con este calor, como dije, a veces tenemos casi las 24 horas prendidas, que no es tan recomendable tampoco, y lo ideal es cada seis meses. Sani, compañeros, y lo que nos decía primero Francisco, de la limpieza que podemos realizar nosotros mismos, Francisco, nosotros hicimos también eso en Consejos Útiles, pero le vamos a mostrar nuevamente a nuestros televidentes, es súper fácil, es levantar la tapa del aire acondicionado y estos son los filtros. Acá ya tenemos uno limpito y este sería un filtro sucio. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el filtro sucio? ¿Cómo perjudica eso, Francisco? Justamente lo que hacen estos filtros sucios son, uno, los que nos van a enfriar, que nos saca el aire frío, y lo segundo que va a hacer es que va a volver a recalentar, ahí es donde están recalentando, porque nos saca el aire sucio, diciendo, porque están todos entrancados los filtros. Si se recalienta, ¿puede haber un cortocircuito o eso no tiene nada que ver? Puede ser un cortocircuito siempre y cuando las instalaciones están correctamente. Hay varios puntos que tocar otra vez ahí. Las instalaciones, el aire tiene que tener un cableado independiente, también una llave termomagnética independiente, entonces para cuando el aire entra, cuando está recalentando, está haciendo un pequeño corto, la llave automáticamente tiene que bajar por seguridad. Hoy en día pasa mucho que muchos se hacen pasar por el electricista o dicen que saben, pero la solución no es cambiar la llave termomagnética. Una de ellas es cambiar, pero la otra es primero encontrar el problema de por qué está bajando, si el cable que se le puso es correspondiente o la llave termomagnética es baja o es alta. También tiene la variación cuando es alta y cuando es baja. Cuando es baja, por cualquier cosa, ya va a saltar, hasta inclusive no vas a llegar a usar continuado tu aire. Y el problema es cuando la llave termomagnética no es adecuada y es muy alta, tu aire ya va a estar recalentando, ya va a estar haciendo cortos, pero tuya no va a bajar. Y ahí es donde se empiezan a prender los cables, a recalentar y a quemarse. Ahí es donde empieza lo que son los incendios, la parte eléctrica, eso que se dice. Porque en el momento que todo artefacto queda corto, la llave automáticamente ya debería de bajar. Pero cuando se le coloca una llave de mayor amperaje, no va a saltar y ahí es donde empieza a recalentar, recalentar, y ahí es donde empiezan los incendios. Sofi, siempre estamos escuchando cuando hace mucho calor que las instalaciones que son precarias son las que de repente hacen ese cortocircuito. Puede ser también a veces por cables que no son muy buenos, cables que ya están pelados, instalaciones que ya son viejas. Y eso que nos decía de la cantidad de voltaje, ¿verdad? Que hay veces que ya no aguanta el sistema por dentro que hay y saltan las llaves. Y a veces incluso mejor es que salte antes de que se queme la casa, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. En una instalación eléctrica hay varios puntos que llevar en cuenta. Tiene un cálculo matemático que se hace. No, es que se hace una instalación y ya. Se hace un cálculo matemático para saber qué grosor de cable usar, qué llave termomagnética, poner acá electrodoméstico, como sea ducha, sea horno, sea aire acondicionado, termocalefón. Y cada electrodoméstico que uno usa tiene una llave termomagnética especial para ese. Y tiene el grosor de cable también. Nosotros no podemos poner un cable de 2 milímetros a un aire que consume mucho, porque lo que va a hacer es justamente recalentar y va a ir saltando la llave. Y justamente lo que hoy en día pasa es que cualquiera hace una instalación clandestina que estira de esto, estira de aquello y hace una sobrecarga. Y una de esas salta la llave y la gente te dice, no, ponerle una llave más grande. Claro, le vas a poner la llave más grande, te va a andar, pero no te va a proteger lo que tú eres doméstico ni tu casa. Sofi, rapidito, eso que nos dijiste. ¿Cómo se hace el tip para ahorrar energía? Aparte de tener a alguien en la anda que te cobra mínimo, como escuchamos hace poco en este club deportivo, ¿verdad? Que ya fue el colmo, 147 mil por mes. ¿Cómo se hace para consumir, no sé si consumir menos, pero vos dijiste un tip para bajar el costo de la energía? Sí, uno de ellos es que el cableado con el tiempo ya se sulfata, ya los cables se sulfata por dentro, ya no es un cable que hace una continuidad de seguidos, sino que ya va recalentando, ya las corrientes no pasan como tiene que pasar. El otro tema es que con los empalmes no es recomendable hacer cualquier empalme ni cualquier lado, siempre tratar, cuando se hace una instalación, todos los cables se van a llegar a un punto y ahí vamos empalmando, pero uno tiene una forma de empalmar, una empalmadora bien segura, no es cualquier empalme porque eso también recalienta, hace fugas y hace el aumento de carga. Y cuando nosotros tenemos los cables correspondientes, la llave termomagnética correspondiente, eso nos ayuda muchísimo con los consumos. Bueno, perfecto. ¿Y lo de dejar en 21 es un mito o es una realidad de que se reduce más el consumo? Lo de dejar en 21 grados, por ejemplo, y no en 16 todo el día. Hay varios puntos que hay que llevar en cuenta con la instalación y demás cosas. Lo recomendable es no usar a muy baja temperatura porque con el calor y más cuando hace frío estamos acostumbrados a dejar el aire en caliente porque entramos y salimos también adentro y no es recomendable. Entonces tratemos de usar lo justo y necesario, no dejar prendido cuando salimos cosas que no vamos a usar, tanto como luces también, en la noche lo justo y necesario también. Y el mantenimiento del aire que hoy en día es el tema de hacerlo cada seis meses. Gracias, Sofi. Muchísimas gracias también a Francisco Colmán. Súper útil todo lo que nos enseñaban. Y entonces de esta manera nos cuidamos entre todos, ¿verdad? Cuidamos a nuestra familia, tratamos de tener siempre instalaciones buenas, no solamente para ahorrar energía y para cuidar nuestros electrodomésticos, sino también para cuidarle a nuestra gente querida, ¿verdad? Para que no haya un cortocircuito y alguna fuga de esta manera.